¿Cuál fue el mejor año de su vida? ¿O no? No, mentira. Este, este. Y estar con ustedes. Muy bien, y hoy la última es para una dama. ¿Para una dama? Sí, no es para un caballero. Valeria. Valeria, sos muy linda, muy elegante. Pero quiero saber un poquito más. Del 1 al 10. ¿Con cuántos puntos te calificás como amante? ¿Como amante? Sí. Mi marido me dice que soy un 10. Amén.